El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que concede la condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros al Dr. Juan Francisco Fazzetti por su invaluable aporte en el campo de la investigación científica. La propuesta fue presentada por el diputado Enrique Mineur quien señaló que el postulante ha sido responsable de la investigación sobre la grave contaminación del acuífero patiño, trabajo considerado de extrema importancia teniendo en cuenta que es fuente directa de agua potable para 1.600.000 personas a través de unas 350 guaterías y juntas de saneamiento. Quería referirme al profesor Dr. Juan Francisco Fazzetti Fernández un profesional paraguayo que tuvo una larga trayectoria en la función pública desempeñándose como asesor perdón, como asesor de varias instituciones y muchas de ellas lo ha hecho en carácter de ad honorem. El profesor Dr. Juan Francisco Fazzetti Fernández es un profesional dedicado a la docencia pero también realiza trabajos muy importantes en defensa del medio ambiente. Ha inspirado a este legislador otorgar el reconocimiento comunero justamente por una investigación realizada sobre el acuífero guaraní que es uno de los trabajos profesionales de investigación que ha tenido una repercusión y ha también sido motivo por el cual el profesor Dr. Fazzetti Fernández ha recibido galardones internacionales. Es un profesional con una vasta experiencia en el campo académico y también ejerce la docencia en universidades del extranjero. Estuvo en Toluz, en Kioto, en Florida, estuvo en el Centro Hemisférico de Defensa, es profesor en varias universidades y ha también sido merecedor de varios galardones como la medalla de honor al mérito otorgada por el Presidente de la República por servicios prestados por la Presidencia de la República del Paraguay, por el Instituto de Altos Estudios Estratégicos, el IAE y ha sido mejor egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA y su vasta experiencia, su trabajo profesional lo hace merecedor. Consideró como un hecho muy importante incentivar a los profesionales paraguayos que se destacan a nivel nacional e internacional dándoles el apoyo que se merecen pues llevan de alguna manera la marca Paraguay dando jerarquía a nuestro país de esa manera. Creo que la Cámara de Diputados tiene un vínculo muy interesante con profesionales paraguayos que se destacan a nivel nacional e internacional y creo que esta cultura de otorgar condecoraciones o otorgar premios es una forma de ser justos, reconocidos y brindar el apoyo a profesionales que realmente merecen. Ejercer la docencia en el campo internacional es también una responsabilidad porque no solamente uno lleva a título personal sino lleva de alguna u otra manera la marca Paraguay y que Paraguay tenga que ser reconocido por los profesionales que están en el mundo transfiriendo sus conocimientos y prestando su servicio de docentes es también una jerarquía que adquiere la nación paraguaya en el proceso permanente de relacionamiento internacional en un mundo cada vez más competitivo. Creo que el profesor doctor Juan Francisco Facetti Fernández es merecedor de este premio motivo por el cual solicito a los colegas que tengan que acompañar el pedido de este legislador. Muchísimas gracias. El proyecto fue aprobado y se remite a la Cámara de Senadores para su consideración.